Y por todas las familias de los 365 días presentes y ausentes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, oh Espíritu de Dios, ven Espíritu de verdad y de luz. Vive en mi alma constantemente con tu gracia divina. Que tu soplo disipe las tinieblas. Que las buenas obras se multipliquen a tu luz. Ven, oh Espíritu de Dios, ven Espíritu de amor y de misericordia. Que enfundes en mi corazón el bálsamo de confianza. Tu gracia afirma en mi alma el bien, dándole la fuerza irresistible, la perseverancia. Ven, oh Espíritu de Dios, ven Espíritu de paz y alegría. Que confortas mi corazón sediento y viertes en la fuente viva del amor de Dios. Y lo haces impávido para las batallas. Ven, oh Espíritu de Dios, huésped amadísimo de mi alma. Por mi parte deseo ser fiel a ti, tanto en los días de alegría como en los tormentos. Deseo siempre vivir en tu presencia, oh Espíritu de Dios. Oh Espíritu de Dios, que penetra mi ser en su totalidad. Y me das a conocer tu vida divina, Trina. Y me confías los secretos de tu esencia divina. Y unida de este modo, viviré por la eternidad. Amén. También pedimos la intercesión de la Santísima Virgen María de San José y de los Santos para este momento de oración. Oh María, Madre y Señora mía, te ofrezco mi alma, mi cuerpo, mi vida y mi muerte. Y todo lo que vendrá después de ella, pongo todo en tus manos, oh mi madre. Cubre mi alma con tu manto virginal y concédeme la gracia de la pureza del corazón, alma y cuerpo. Con tu poder, defiéndeme de todo enemigo, especialmente de aquellos que esconden su malicia bajo una máscara de virtud. Oh espléndida Azucena, tú eres mi refugio, oh mi madre mía. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a escuchar la reflexión de Santa Faustina. Reflexión diaria, 27 de mayo. Santa Faustina escribe El alma debe saber que para orar y perseverar en la oración, tiene que armarse de paciencia y con esfuerzo superar las dificultades exteriores e interiores. Las dificultades interiores son el desaliento, la aridez, la pereza, las tentaciones. Las dificultades exteriores son el respeto humano y la necesidad de respetar los momentos destinados a la oración. Diario 147 A las tres, ruega por mi misericordia, especialmente para los pobres pecadores. Aunque solo sea un brevísimo momento, sumérgete en mi pasión, especialmente en mi abandono, en el momento de mi agonía. Esta es la hora de la gran misericordia para el mundo entero. Te permitiré penetrar en mi tristeza mortal. En esta hora, nada le será negado al alma que lo pida por los méritos de mi pasión. Espiraste a Jesús, pero la fuente de vida brotó para las almas y el mar de misericordia se abrió para el mundo entero. Oh, fuente de vida insondable misericordia divina, abarca el mundo entero y derrámate sobre nosotros. Oh, sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Oh, sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Oh, sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdónanos los ofensos, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios, César, María, llévese de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el sufruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Crea en solo Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Crea en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue consumido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Ponce Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos el tercer día y necesitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está aceptado la derecha de Dios Padre todopoderoso. Desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Créano del Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la retención de la carne y la vida interna. Amén. Padre interno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divina de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Como aprovechación de nuestros pecados y de los remontantes. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Amén. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. 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 Por su gloriosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su gloriosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Amén. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tomadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Como presentes de nuestros pecados y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. De misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. De misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. De misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. De misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. De misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión De misericordia a nosotros en el mundo entero Por su dolorosa pasión De misericordia a nosotros en el mundo entero Por su dolorosa pasión De misericordia a nosotros en el mundo entero Por su dolorosa pasión, dé misericordia en nosotros y en el mundo entero. Por su dolorosa pasión, dé misericordia en nosotros y en el mundo entero. Amén. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad, tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, dé misericordia en nosotros y en el mundo entero. Por su dolorosa pasión, dé misericordia en nosotros y en el mundo entero. Por su dolorosa pasión, dé misericordia en nosotros y en el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y el mundo entero. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y el mundo entero. Amén. Santo Dios, santo, fuerte, santo, inmortal. Ten misericordia de nosotros y el mundo entero. Ten misericordia de nosotros y el mundo entero. Santo Dios, santo, fuerte, santo, inmortal. Ten misericordia de nosotros y el mundo entero. Santo Dios, santo, fuerte, santo, inmortal. Ten misericordia de nosotros y el mundo entero. Oh Dios eterno, en quien la misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable, vuelve a nosotros tu mirada bondadosa y aumenta tu misericordia en nosotros, para que en momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos, sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia mismos. Amén. Amén. Oh amor eterno, mandas pintar tu santa imagen, y nos revela la fuente inconcebible de la misericordia. Bendices a quien se acercan a tus rayos, y el alma negra se convierte en nieve. Oh dulce Jesús, aquí has establecido el trono de tu misericordia, para dar alegría y ayudar al pecador. De tu corazón abierto, como de un manantial puro, fluye el consuelo para el alma y el corazón contrito. Que el honor y la gloria para esta imagen, no deje de fluir de las almas de los hombres. Que cada corazón glorifique la divina misericordia, ahora y por los siglos de los siglos, y en cada hora. Amén. Jesús, María y José, Dios y las almas, oh rey de misericordia, guía mi alma. Oh Jesús mío, con la confianza en ti, trenzo miles de coronas, y sé que todas florecerán, y sé que florecerán todas cuando las ilumine el sol divino. Oh gran y divino sacramento, que ocultas a mi Dios. Jesús, acompáñame en cada momento, y ningún temor invadirá mi corazón. María, Madre de la Misericordia. Nosotros y por el mundo entero. San José, esposo de María. Rueda por nosotros y por el mundo entero. Santa Faustina, ruega por nosotros y por el mundo entero. San Juan Pablo II, ruega por nosotros y por el mundo entero. Todos los santos, ruegan por nosotros y por el mundo entero. Jesús, en ti confío. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pues muchísimas gracias a cada uno de ustedes, 24 personas, rezando el rezo de la coronilla, no solamente por ustedes, sino por alguien más. De verdad, esa oración se convierte en una oración de intercesión, ya que pues estás rezando por alguien más y pues especialmente ofreciendo tu tiempo, tu trabajo, las visitas al Santísimo. Cuando vas a la Santa Misa, tu Eucaristía, gracias por ofrecerlo por alguien más y especialmente por las almas del purgatorio, también por las personas que están alejadas de Dios. Que incluso a veces no necesitamos salir de nuestro hogar, que a veces ahí en nuestro propio hogar están esas personas que se están alejando más de Dios. Entonces, pues, que hoy nuestro rezo de la coronilla sea como una ofrenda agradable para Dios. Se le entregamos a la Santísima Virgen María para que ella se le entregue a nuestro Señor Jesucristo. Hay un santo que decía que cuando nosotros ofrecemos nuestro trabajo, ofrenda, rezos o nuestro día, nuestra ofrenda, la Virgencita la ofrenda la presenta a Dios, pero más hermosa. La transforma, ella la transforma, decía, creo que es el Luis María de Montfort que dijo que es como una manzana. Tú le das la manzana a la Virgen, pero la Virgen que hace, pone esa manzana en un plato de oro y se va a mirar más bonita esa manzana en ese plato de oro. Se mira más bonito ese regalo, entonces, pues, la Santísima Virgen María lleva estas ofrendas a nuestro Señor Jesucristo. Se imaginan qué bonito que hoy la Santísima Virgen va a llegar y va a decir, traigo esta ofrenda de Araceli, de Chaito, de Rocío, de Gloria, de Juanita, de María, de Luisa, del Señor Evaristo. No va a decir, Señor Evaristo, sino va a decir, de tu hijo Evaristo, de tu hijo José, de tu hijo Álex, de tu hija María, de tu hija Gloria. Qué bonito, ¿verdad? Entonces, pues, daría ofrecer nuestro rezo con mucho amor y especialmente por alguien más que necesite tener en su corazón a nuestro Señor Jesucristo. Pues hoy es viernes y los viernes, pues, compartimos de qué le darías gracias a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál fue tu experiencia durante toda esta semana? ¿Qué fue lo que aprendiste? ¿Qué es lo que estás aprendiendo en esta semana? ¿Qué es lo que le darías gracias a nuestro Señor Jesucristo en esta semana? Y al final, pues, vamos a meditar un poquito porque hoy es el primer día de la novena al Espíritu Santo. Y que Dios nos dé esa gracia de ser dóciles al escucha del Espíritu Santo. ¿Alguien quiere compartir? Sí, Leti, yo quiero compartir precisamente y darle gracias a Dios que por estos medios, muchas veces, a pesar de la distancia, queremos ayudar a alguien y no podemos. Pero, gracias a estos medios, podemos contactarnos con personas y poder llevar lo que nuestro corazón desea. Te platiqué cuando estaba buscando personas en Dallas y me contactaste con Mari. Sí, entonces, le doy gracias porque el lunes ella se movió, perdón, el domingo, el lunes ella habló con el sacerdote y el padre muy rápido fue al hospital. Pudo darle los santos óleos a Carlitos que los estaban esperando, pienso yo. Y, pues, gracias a esa intervención siento yo una gran alegría porque sé que los pudo recibir y que ya a mí se me hacía imposible por el lugar en donde él estaba. Entonces, pues, repito, muchas veces cuando sabemos usar los medios y les damos el uso correcto, podemos ayudar hasta el fin del mundo. Entonces, gracias a este grupo, gracias a Gloria que desde hace tiempo conozco yo a esta persona y como le dije a Mari, somos instrumentos que nada más hay que permitirnos mover y el señor nos mueve y pudimos hacer esta obra de caridad de hacer que el padre fuera, le diera una oración a Carlos y pues gracias a Dios ya está ahorita con él. No sé hablar mucho, pero espero que me hayan entendido que estoy súper contenta porque pudimos lograr eso. Bendito sea Dios y como dice Santa Agustina, que mi oración llega donde físicamente yo no puedo llegar, esa oración que había tanto en tu corazón de que este sacerdote fuera. Bendito sea Dios que encontraron a este sacerdote, él recibió el sacramento de la oración de los enfermos. Bendito sea Dios que Dios te usó a ti y a María Fernández como esos instrumentos, también como a este sacerdote. Bendito sea Dios y me da mucha alegría que sientes esa paz en tu corazón porque esa era tu misión. Era tu misión que llegar a un sacerdote en estos últimos momentos con este jovencito con Carlos. Bendito sea Dios, bendito sea Dios y fue también tu confianza, Oralia. Esa confianza plena en Dios y sigue así, confiando, confiando, confiando plenamente día a día. Muchas gracias. ¿Quieres compartir algo, María Fernández? Bueno, Leti, pues no, 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 no esperaba, verdad, que Oralia comentara sobre esto, este, pero lo único que te puedo decir es que yo ese día, pues mi esposo me estaba celebrando lo de mi cumpleaños y mi hijo. Y cuando vi su mensaje o sus llamadas, las vi, pero pues como no estaba pendiente del teléfono, pues no las vi luego, verdad. Ya cuando vi el mensaje y escuché su mensaje de voz, pues me latió muy fuerte el corazón porque, como le dije yo a ella, y ella me dijo, ay, María, discúlpame por, por, yo sé que estás ocupada, verdad, a la mejor con familia o algo, pero, ay, discúlpame, le dije, no, 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 no me digas eso porque yo creo que estas cosas no esperan, no son para dejarlas para otro día. Entonces, no, no, no más, cuando yo escuché ese mensaje, yo no, no sabía de quién era porque, digo, yo no, no, no conozco bien a Oralia, verdad, entonces se me hizo un poquito raro ver un número de San Antonio y no sabía quién era. Entonces, cuando ya escuché su mensaje, este, me movió el corazón porque son cosas que siento yo que no se deben de dejar para otro día ni para otro momento, independientemente de lo que uno ande haciendo. Entonces, pues como le dije yo a ella, no, yo ahorita, ahorita veo, verdad, este, cómo me comunico con el padre. Yo sé que es difícil comunicarse con él porque él siempre anda muy ocupado visitando enfermos, pero de alguna manera yo voy a tratar, verdad. Y bendito sea Dios, como dijo ella, este, el padre fue. Y pues yo me quedo con eso también, no, no, no sabía yo lo que había pasado, verdad, con, con este muchacho hasta ahorita que, que ella comentó y pidió oración, verdad, por su alma. Pero es que en realidad es estas semanas, este, hemos tenido precisamente muchos difuntos cercanos, enfermos y todo eso. Entonces, la verdad que ya no sabía qué había pasado con él hasta ahorita que voy sabiendo y me sentí muy fuerte en el corazón porque, no sé, fue algo que no sabía qué había pasado. Y como ella me había platicado la situación, entonces no me imaginaba que el muchacho ya, ya había partido. Entonces, pues nada más lo pongo a él y a su familia en, en las manos de la misericordia de nuestro señor y que nuestro señor pues siga, siga derramando esa misericordia en su familia. Yo sé que de antemano que yo creo que la necesita, necesita mucho de nuestro señor y pues más que nada para mí ha sido eso una enseñanza más porque esos momentos que nos piden esto son para no dejarlos para otro día. Y es en lo que me quedo yo, verdad, que, que bueno que el señor me, me movió en ese momento a querer hacerlo en, en el momento y no esperar. Entonces, pues le doy gracias también a Oralia por haber, haberme llamado o haber puesto sus ojos en mí en querer hacer algo así porque no, yo la verdad fue muy sorprendente o me quedé sorprendida en realidad, verdad, porque no esperaba una llamada de, 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 de estas ni, ni de alguien que pues como, como digo, verdad, pues la conozco aquí en el grupo, pero no, no, no la conozco, no me recuerdo de ella así personalmente. Entonces, pues le doy gracias a ella que se haya acordado de mí y me, me haya usado de esa manera para poder hacer algo así. Y más que nada, pues gracias a Dios que todo se pudo realizar y que este muchacho pudo descansar en paz. Es todo, Leti, gracias. Gracias, María Fernández. Y pues, gracias que fuiste obediente y, y rápido, ah, buscaste al sacerdote. Y muchas gracias, Dale. Gracias al, al padre por esta visita. Y pues, gracias a cada uno de ustedes por, bendito sea Dios, como Dios nos ha estado preparando. Un año fue de preparación, pero ahora que se han dado cuenta cómo han pasado tantas cosas que ahora ya nos estamos moviendo. Ya nos estamos moviendo, como lo que pasó también con Pati, ¿no? Que ella también fue a visitar a unos, a este jovencito. También estuvo con más personas, con este niñito. También estuvo acompañando a Betty cuando Christopher estaba enfermito. Pati estaba también ahí. También lo que le sucedió a Rocío, que alguien se le acercó y le dijo, necesito que ores por mí. Puedes rezar por mí. También lo que le pasó a Araceli, que una familia le está pidiendo que vaya a rezar por alguien que está muriendo. No sé si a alguien más también le haya pasado esto, pero me da tanta alegría que como el Señor te va preparando, pero ahora te está enviando, te está enviando a estos lugares, a estas familias. Porque el Señor primero prepara, así como los apóstoles los preparó y que dijo después, los voy a enviar. Así ahora el Señor nos está enviando a todos estos apóstoles de la divina misericordia. Siéntense felices como apóstoles que están llevando esa divina misericordia, ese amor. Porque la misericordia es amor de Dios. Bendito sea Dios. ¿Alguien más que quiera compartir? ¿Alguien más o si alguien quiere compartir también pues de qué le das gracias a Dios esta semana? ¿O qué es lo que aprendiste en esta semana? ¿De qué le das gracias a Dios? Yo le doy gracias a Dios porque gracias a él mi hija pudo recibir el sacramento de la confirmación. Al principio estuve batallando con ella, pero ya el día que nos tocó servir, pues como les conté, vio al obispo de aquí de Dallas y dijo necesitamos ir a buscar ropa adecuada porque voy a estar con el amigo del Papa. Y eso a mí me causó mucha, mucha emoción. Y al último lo hicimos, pero, pero ya estaba contenta. Gracias. Gracias, pues muchas felicidades por tu hija que se acaba de recibir este hermoso sacramento de la confirmación. Muchas gracias, Juanita. ¿Alguien más? La otra, Juanita. Está sí. Sí, adelante. Híjole, pues son tantas cosas por las que hay gracias a Dios. Primeramente que nada, pues por la vida, porque nos permite respirar, porque nos permite movernos. Por la luz del día, por nuestra familia. Por todas las personas que están a nuestro alrededor. Principalmente yo le quiero dar gracias a Dios por el trabajo. Dios nunca se queda con nada. Mi esposo tenía tiempo desde diciembre que no tenía trabajo. Y ahorita, pues ya va a cumplir una semana. Y Dios no nada más le respondió a esa oración, sino que aparte a mí también me dio trabajo. Entonces yo me siento tan contenta porque Dios es fiel, Dios es bondadoso. Dios nos ama tanto que no nos desampara. Dios siempre está a nuestro lado en todas las situaciones, en las dificultades, en las alegrías, en las tristezas. Entonces yo le quiero dar gracias a mi Padre Dios por todo eso. Amén. Muchas gracias, Juanita. Gracias. ¿Alguien más? Leti, buenas tardes. Buenas tardes. Yo quiero agradecerle a Dios nuestro Señor porque yo me quedé en silencio. Y bendito mi Padre Dios, hoy en la mañana que fui a visitar a mi amiga, este, la que perdió a su papá hace poco, del cual yo estuve presente con la familia. Este, reconoció que en ese rezo, hoy me lo dijo, que se dio cuenta que fue el rezo de la Divina Misericordia, el que su papá había descansado toda la noche, y ellas también pudieron descansar. Cuando yo fui a rezarle al Señor que estaba malito, al siguiente día yo, como les comenté, me dice mi amiga, este, mi papá, pregunté cómo está, este, su papá, cómo amaneció, me dice, pasó bien la noche, este, durmió muy bien, porque temprano vino la enfermera y le cambió medicina y le dimos ese medicamento, cual yo me quedé en silencio y creo se lo comenté, Leti, que le dije yo a usted, yo solamente la escuché, pero yo dije, gracias Señor, porque fue el rezo, la coronilla, el que lo hizo que él descansara y él durmiera. Y así me seguía diciendo ella que había sido el medicamento, cada que yo preguntaba, pero hoy en la mañana me dijo que, que me daba las gracias porque ella estaba completamente segura, segura que, que al ver yo rezado la coronilla frente de su papá, le había traído mucha paz a su alma. Y eso es lo que quería agradecerle a Dios nuestro Señor, por esta familia que, que creo y, y confío que, que van a estar cerca de él y ya no se van a soltar de su mano. Amén. Pues muchísimas gracias a Araceli que nos acabas de compartir y pues bendito sea Dios que te usó como ese instrumento de poder acompañar a esta familia. Muchas gracias. Ah, Lore, ¿quieres comentar algo? Bien rápido. Buenas tardes. Quiero felicitar a Auralia que está de cumpleaños. Muchas felicidades y a todas las que cumplen años en este día y gracias a Dios por el, por este día que me dan. Gracias. Gracias, Prudencia. Pues sí, felicitamos a Auralia, a todos los que estén cumpliendo años en este día o estén celebrando algunas, algún aniversario. Muchas felicidades, Auralia, que Dios te multiplique a tus años, esa fe, ese amor en él y pues la Santísima Virgen María también siempre sigue intercediendo por ti. Y gracias por ser parte de esta familia. Pues bueno. Amén. Amén. Muchas, muchas, muchas gracias a todas. En verdad que yo les he dicho siempre que mi corazón es como un condominio en el cual todas tienen un cuartito ahí porque todas han aportado algo a mi vida y he aprendido de todas, de todo corazón. Muchísimas gracias y que Dios les multiplique en bendiciones con abundante salud y mucho amor. Dios te bendiga. Te guarde siempre, Auralia. Te mandamos un fuerte, fuerte abrazo. Te queremos mucho. Gracias, Prudencita linda. Sabes que igual también te lo mando con todo mi corazón. Como decíamos hace años, un abrazo de oso. Un abrazo de oso. Amén. Dios te bendiga. Pues bueno, hoy estamos en el primer día de la novena. Mira qué bonito, Auralia, celebrar el primer día de la novena del espíritu. Espíritu Santo, siéntete alegre, feliz, llena de ese gozo que hoy comenzamos en tu cumpleaños, la novena del espíritu santo. Entonces, pues, hoy la invitación que se nos hace en esta novena del espíritu santo dice, somos llamados a vivir en comunidad. ¿Y cómo somos llamados a vivir en comunidad? Si alguien me puede dar un ejemplo. Ayudándonos a todos aunque no nos conozcamos. Ajá. Unidas en oración. Sí. 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 Ayudándonos. Sí. Ayudándonos. Pues somos llamados a vivir en comunidad y sobre todo en oración, como mencionaron, ayudándose unos a otros. Especialmente a los más marginados, a los más olvidados, es donde el Señor nos está invitando a vivir en esa comunidad y en esa comunidad también con Dios, en esa comunidad con la Santísima Virgen, en esa comunidad con el Padre y con el Espíritu Santo se nos está invitando. Bueno, vamos a leer de la Biblia durante esta novena, también les quiero invitar que tengan su Biblia, porque se va a estar leyendo una cita de la Biblia. Hoy la cita de la Biblia es Juan 3, del 1 al 8. No sé si, Pati, ¿estás lista? Si la tienes o alguien. Pati, ¿tienes la cita de la Biblia? Pati Morales. Permítame, aquí estoy ahorita. ¿Cuánto eres, verdad? Sí, del 1 al 8. Estoy lista. ¿La leo? Sí, Pati, adelante. Entre los fariseos había un personaje judío llamado Nicodemo. Este fue de noche a ver a Jesús y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer señales milagrosos como las que tú haces, a no ser que Dios esté con él. Jesús le contestó, en verdad te digo que nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo desde arriba. Nicodemo le dijo, Nicodemo le dijo, ¿cómo renacerá el hombre ya viejo, quien volverá al seno de su madre para nacer una segunda vez? Jesús le contestó, en verdad te digo, el que no renace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Dios, lo que nace de Dios, lo que nace de la carne es carne y lo que nace del espíritu es espíritu. No te extrañes de que te haya dicho, necesitan a nacer de nuevo desde arriba. El viento sopla donde quiere y tú oyes su silbido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Lo mismo le sucede al que ha nacido del espíritu. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues muchísimas gracias, Pati. Pues aquí el Señor nos está invitando a los sacramentos, a los sacramentos que se ofrece en la Santa Iglesia. Por eso nos dicen, el que no renace del agua que viene siendo el bautizo y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Al ser bautizados somos llamados, somos hijos de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Dios nos está invitando a esos sacramentos para estar más en esa unión, comunión con nuestro Señor Jesucristo. Y también Santa Faustina se va a, Santa Faustina nos dice en el 2.92. Cuando una alma ama sinceramente a Dios, no debe tener nada, no debe temer nada en su vida espiritual. Que se someta a las influencias de la gracia, que no ponga límites a la unión con el Señor. Se nos invita a no poner esos límites a la unión con el Señor. Y si no, siempre pedir esa gracia y vivir en esa unión, en esa comunión con nuestro Señor Jesucristo. Pues bueno, nos vamos a ir al Santo Rosario meditando los misterios gloriosos y ofreciéndolos por todos los jóvenes y por todas las almas del purgatorio y por las personas que van a morir en el día de hoy.